no pero creo que ahí hay como se llama eso vis y casilleros y como dice en inglés casillero y esto que acaba de decir la mona es mona nuevo look y ves y las trenzas que para su hija que pagó 30 dólares 40 por favor 40 dólares disculpe hay desayuno y incluido en la entrada desayuno con entrada es pagado no va con el plazo ok 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 muchas gracias y que hacen billetes de la mañana empezaba a las 10 de la mañana ya estaba el almuerzo a las 10 y hoy dijo que a las 12 ayer que no comiéramos nada en el desayuno porque para que agarramos con toda la comida pues sí que es como cuando vamos a faix que no comemos todo el día pero ya es un espacio que cubrió bajo ya es un espacio de cubrió con el pedazo de pan y ahí está despacito es cierto sólo le queda un depósito no más de los dos que tenía y cuando así la gran pasa que cuando al baño se van los de gruesos julio julio ya la medido es decir que te cabe tanto no sé camarón más que bien chiquita una tripita de tener como así que así como antes se acuerda que antes así no podía haber comida y porque yo quería comida de esa y yo ya no me controlo menos mal menos mal y de la hueva mira decir que te controla parece como decir que veo un hombre te controlas imagínate con el pirata ya con razón no ha dormido la chula seguramente ahí vamos a verla ahí vamos a ver la hora hasta qué hora estuviera escribiendo a las 12 le estábamos quitando la le estaba quitando yo las trenzas y por eso y ella anda con sueño y no costó quitar las 30 pues a julio a día de ella le costó sí le quité a la mitad pero qué poquito escribieron mire 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 es que yo me lo dije hola preciosura hola cómo estáis y te describiendo a la una de la mañana le escribió a la una de la mañana le respondió ella imagínense bien un poco triste porque no te voy a ver y tú ya llegaste al hotel sí es muy triste sí ya estoy acá descansando y tú ya saliste de trabajar mi amor ya estoy en casa ya estoy en casa con mi mujer a punto de darme un baño y como arroz y el viernes y el sábado que harán y tú quedas ahí te quedas en cancún que rico que disfrute ese baño quisiera estar contigo mi amor aún no sabemos que haremos el viernes porque sábado nos iremos como a 6 am sí muy cerca de hecho y van a regresar pronto le pregunta y le dice ya no le contestó a la 137 am y hoy mire la primera y mire mire a las 7 de la mañana le estaba escribiendo buenos días esa es la vez y ya la necesitada la necesitada a las 7 y 17 de la mañana buenos días mi amor y le pone lo que de lo que le preguntó ayer si le había había iban a regresar pronto le puso no lo creo mi vida te voy a extrañar a mí me encantaría regresar si me invita vos crees que estoy traduciendo eso a mí me gustaría regresar vos crees que no claramente está ahí no hay que darle hay que darle hay que darle paja ay yo pensé que luz para esta cosa tal vez hay pase gratis para otra vez sí claro 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 uno hay que ser amable con la gente estás pensando en nosotros también va así como así como él te atendió vos lo querés atender como arroz yo por ejemplo yo enfrente a la cámara yo soy de a toque y yo posee cualquier locura y toda la cosa pero no es así como porque imagínese que yo te voy a salir con hombres así o sea que yo sepa al menos pero que salga a veces los 10 descalos te quedas en la casa en la noche bueno las cámaras no sé porque como vendo todo el tiempo estoy viendo la barra no que no estoy el tiempo sirviendo la barra pero no te veo huevo a usted usted que la gente se confunde también piensa que es avalo seguro o sea que vos sos como una chica show no más o sea el show en cámara el show de show girl sería pero hay gente que confundo porque hay una no le escriben y le dice a veces mira bien fácil dame el número de teléfono de ella a mí me dijeron este miraba y me dice aquí le llevo marido a la chapupa y yo diablo mi chica no anda buscando a hombre le dije yo una cosa en mi veo no es que es bueno tener una reputación así verdad es que en vídeo seas aventada y loca pero que en tu vida personal ya seas tranquilo pero hay gente que no entiende eso hay que se confunde por ejemplo a mí cuántas veces no he encontrado por ejemplo la vez que una vez fui a un baile en la barra y me encontré a un muchacho me decía dame un beso que no sé qué es que no cuándo como cuando como cuando vino como cuando vino la gringa que es así desmadrosa va pero la vez iba prácticamente a la fuerza con ella o sea ella no 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 querían ir con ella cuando fuimos a acapulco lo mismo la vez iba porque pues sí por la amistad no compañía 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 como una vez creo que fueron más por eso no nos toca andar del hogar de espalda porque la vez ni para eso o sea que ni siquiera ni siquiera de julio con ella es que no te gustaba fue la gringa fue la gringa lo que le voy a decir de que a mí sí me gusta ese ambiente y se osa disfrutar bailar toda la cosa a mí sí me gusta pero tampoco voy a ir como a o sea como a querer solo andar en eso también y no quiero ni acostumbrarme a andar en eso porque yo antes yo sabía como yo andaba o sea que anduviste en ese espacio no en el cuadro discoteca, baile, tomando, bloqueando yo andaba puro trompo y yo andaba como que era trompo yo también o sea que el 4k te rescató a vos verdad sí, podría ser que sí si a la vez si no faltaba yo no faltaba ningún baile de la barra y yo que imagina como estén o sea que vos andabas como la Dora como morro como la Dora tu prima que la Dora sí es parrandera vea ajá, la Dora siempre... y eso es lo que le hacía falta y por fin la Dora se fue en marzo para Estados Unidos estamos... la vimos así dicen estábamos en septiembre ella dijo que en marzo tenía el viaje segurito por eso se iba del 4k no, pero ahí anda... perdón, en una cuadrimoto de esa... la de ella pues ve si ya imagina vos por una sorpresa me siento engañado 1, 2, 3, 4 jajajajajajajajaja creyó que le iba a creer la paga que iba a echar para el pasado sí que ya lo que le hacía falta era eso la parranda el andar la calle si por una cerveza en los bailes andaba bailando ajá así nos acabamos las cajas dicen a salir de casa a hacerlo a salir de casa o digamos o sea digamos que sí está acostumbrada como a hacer de su trabajo pero andar vacilando pero regresar a la casa con un círculo con un círculo de amigos ya establecido siempre lo van a recatar hay algunos amigos que tienen las bichas y cuando van a cosas así las cuidan por eso pero a veces las apariencias engañan o sea no hablo de que os hablo de que por ejemplo julio julio se mira calmado o sea yo así un ejemplo julio es calmado yo lo veo calmado los demás lo ven calmado pero digamos que yo me voy y el que tal por ella se debe aprovechar de mí o sea que del agua mansa me libran me enseñó así le digo aquel día la la más calladitas más y cuando dijimos que una colombia algo así parece que la garza se iba a quedar como arroz y entonces dijo clave que no se le dijo y usted cree que la ella también pues estaba practicando conmigo yo le dije entonces eso a él no le gustó y siempre que ha querido ser stripper y no jajaja y así dice que quería clases de stripper o sea que no es broma no jajaja de verdad pues no es broma pero claro hermano yo sí también quieres ir de stripper Y si le pusiera dieta, sí. Y Julio, Julio tiene el puerto, mirá. Los músculos. Pero Julio, vean las tripas de pipiando. Solo la cara, porque se ve muy así. La cara no le ayuda, porque es cara de niño. Bueno, pues sí, pero a las mujeres les gusta a veces eso. ¿Cómo no? Hay mujeres que les gusta. Aunque sean así como... Sí, con cara de malo, cara de pícaro. Le gusta cara de niño o cara de bueno, porque... Ay, con este voy a hacer lo que yo quiera. A las mujeres les gusta a los jóvenes, así como las calitas de niños. No, no tiene que ver. Y a las mujeres no les gustan los ancianos. Ahí sí tienes razón. Pues le aporte un sugar daddy, te lo dice a veces. Solo porque a él no le haces caso. ¿A quién, a mí? ¿A vos? Dale, mi amor, no te celoso, hombre. Yo quisiera. Yo quisiera. Como sugar, hombre. Ah, sí. Te ha hecho falta sugar, hombre. Sí, me ha hecho bastante falta. Además, cuando me dice gordita, porque cuando te envía... Ah, gorda, le dije. Ah, sí, gorda.